Bienvenido a la última lección denominada Implementación y futuro de la innovación educativa en contextos de crisis. En esta lección se ofrece una perspectiva profunda sobre cómo concretar y aplicar eficazmente las ideas y estrategias de innovación en el mundo real, especialmente cuando se enfrentan a desafíos y adversidades. Se enfatiza la necesidad de contar con estrategias bien articuladas que sean contextualizadas y adaptables a las especificidades de cada situación educativa. Hay que destacar que no todas las instituciones o contextos educativos son iguales, y lo que funciona en un escenario puede no ser adecuado en otro. Por lo tanto, se subraya la importancia de un enfoque personalizado, basado en la evidencia y en la retroalimentación continua, para asegurar que las intervenciones innovadoras tengan el impacto deseado. Más allá de las estrategias prácticas, la lección se adentra en la discusión de las competencias que deben guiar a los educadores hacia el futuro, la adaptabilidad y la creatividad. En un mundo en constante cambio y con incertidumbres siempre presentes, la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevos escenarios y desafíos es fundamental. La adaptabilidad no se refiere solo a la capacidad de reaccionar ante cambios, sino también a la habilidad de anticipar y prepararse para futuras eventualidades. Por otro lado, la creatividad se destaca como el motor que impulsa nuevas soluciones y enfoques, permitiendo a los educadores pensar fuera de los moldes tradicionales y encontrar soluciones innovadoras a problemas complejos. En conjunto, esta lección brinda a los participantes una hoja de ruta clara sobre cómo llevar la innovación desde el papel a la práctica y cómo prepararse para liderar la educación del futuro, asegurando que, independientemente de los desafíos que se presenten, la educación continúe siendo relevante, efectiva y transformadora.